Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Síndica Obrera Uso. En el marco de estas jornadas, la subdirectiva Cazave hizo serias denuncias en contra de la Administración de la Estatal Petrolera. La defensa de la empresa colombiana de petróleo sigue siendo el objetivo de la Uso. En tal sentido, continúa realizando intensas tareas en todas las áreas donde hace presencia y son consideradas como campos petroleros. Las jornadas sindicales que adelantamos como organización sindical en las últimas tres semanas hacen parte de la campaña por la defensa de Ecopetrol principalmente, la no venta de los campos petroleros, el anuncio que ha hecho la Junta Erectiva de Ecopetrol, la no venta de Propilco, evitar la entrega de CENIT y obviamente la defensa de los beneficios que tenemos pactados en la Convención Colectiva de Trabajo y las condiciones salariales para los trabajadores tercerizados que elaboran para Ecopetrol en el territorio nacional. La tarea que consistió en un mitin informativo se dio desde las 4 de la mañana y duró hasta las 9 y 30 am en la vía principal del municipio de Yondó, Antioquia. Luego el punto de concentración fue la entrada al campo de Cazave. Tengo más del 90% de todo el personal que elabora en Cazave paralizado, concentrado en la escuela 11 de noviembre y otro personal concentrado acá en la puerta industrial, dándole el mensaje a los trabajadores y parte de la comunidad de la situación que estamos viviendo hoy en Ecopetrol con estas políticas económicas y sociales que van en contra de los beneficios y de los derechos de los trabajadores y de Colombia en general. Allí el mensaje fue claro que mientras se defiende a Ecopetrol se tendrán beneficios convencionales y beneficios salariales que son extendidos a los trabajadores al servicio de empresas contratistas. Sí, obviamente el anuncio que hace Ecopetrol esta semana en la mesa de la revisión nos ha motivado a orientar a nivel país jornadas de mítines y de movilización. Ecopetrol una vez más, al igual que en el año 2014, notifica al sindicato que los trabajadores tercerizados no hacen parte de Ecopetrol, no existen en Ecopetrol. Para la administración de la estatal, los trabajadores al servicio de empresas contratistas son unos aliados. Obviamente la aspiración que tiene la USO en esta revisión es ampliar la cobertura de los beneficios convencionales en materia salarial y prestaciones convencionales a la mayoría de los trabajadores tercerizados en el país. Por eso estamos convocando a los trabajadores para que acompañemos la convocatoria a la USO de manera disciplinada y no descartamos desde luego una huelga nacional para garantizar que Ecopetrol vea con respeto a esta nómina de trabajadores que aportan muchísimo a la producción, a la utilidad de Ecopetrol, al Producto Interno Bruto que transfiere como utilidad de Ecopetrol al país. La organización sindical rechazó la postura que Ecopetrol asumió en la mesa de revisión de la Convención Colectiva de Trabajo donde manifestó que no existen los contratistas. Existe un grupo de aliados, en consecuencia no está dispuesta a examinar con el sindicato nada relacionado con esa temática. Postura que rechazó la organización sindical y llama a todos los trabajadores a estar atentos a las orientaciones emitidas por la Junta Directiva Nacional. Bien, esta es entonces la información en nuestro primer bloque noticioso. Vamos a una pausa, ya regresamos con un invitado. Ciudadanas y ciudadanos de Barranca Bermeja y especialmente a los estudiantes de Ingeniería Ambiental, a los estudiantes en general y a quienes estén interesados en el tema del cambio climático, los invito a mi conferencia en Unipaz, el 10 de noviembre a las 8 de la mañana, en Barranca Bermeja. Los espero para hablar sobre cambio climático y política pública territorial. De qué manera el cambio climático puede afectar en Aldalena Medi, la industria petrolera y de qué manera el territorio puede reconvertirse de tal manera que allí se pueda sostener la vida y no simplemente una actividad que está matando la humanidad en todo el planeta. Como ya lo anunciaba, tenemos a esta hora en nuestro programa un invitado. Él es Daniel Sosa, vicepresidente de la subdirectiva Barranca Bermeja, con quien estaremos tratando diversos temas de lo que hoy ocurre al interior de la refinería de Barranca Bermeja. Daniel, muy buenas tardes y bienvenido al Semanario Obrero. Carolina, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial y cordial a todos nuestros televidentes, a las comunidades y a nuestros afiliados. Claro que sí, ellos son nuestros principales invitados a este programa del informativo de la clase obrera. Como ya lo anunciaba Daniel, en estos últimos días, en este mes, han iniciado las paradas de planta que conocemos al interior de la refinería de Barranca Bermeja. Cuéntenos cómo estamos en materia de derechos laborales. Hemos visto que la subdirectiva ha tenido que realizar diferentes jornadas para hacer precisamente respetar los derechos de los trabajadores. Sí, primero que todo, como sindicato, en el relacionamiento que demandamos de Ecopetrol, pudimos establecer que en el contrato que se realizó para esta reparación de la unidad 2100, entre Ecopetrol y la empresa contratista OETC, estipularon el mantenimiento de los intercambiadores de calor de la planta de proceso, en particular ocho intercambiadores, que pretendían reparar en talleres externos de la ciudad con un método de subcontratación y, pues lógicamente, para pagar salarios legales y evadir la responsabilidad contractual y salarial con que se deben pagar estas actividades respecto a lo que señala el Decreto 284 de 1957, así como la última acta que se firmó en el último proceso de negociación, el 22 de agosto del 2014. ¿A qué acuerdos se han llegado con las diferentes empresas que tienen a cargo estas paradas de planta? Bueno, primero que todo, lo que este sindicato demandó, primero que todo, fue que se revisara de la posibilidad de reparar estos equipos directamente, es decir, por Ecopetrol, ya que nosotros tenemos un taller dispuesto en la refinería para este fin, así como la maquinaria especializada y una tecnología de punta para realizar estos trabajos de una manera óptima, de una manera confiable, de tal manera que asegure la integridad en los equipos y en la planta una vez vuelva a arrancar. Daniel, de no cumplirse lo que se ha acordado con la administración de estos consorcios, ¿cuáles son las tareas que va a seguir desarrollando el sindicato? No, primero que todo, ya hay un acuerdo entre empresa, entre firma contratista y entre sindicato en que estos intercambiadores no podrán ser retirados en ningún momento de la refinería y todos los alcances y todas las intervenciones que se deban realizar sobre ellos se deben ejecutar dentro de la refinería, ya sea con personal directo en nuestros talleres o con el personal de la firma contratista, respetando los salarios convencionales y todas las prestaciones convencionales que se le deben otorgar a los trabajadores que desempeñen estas funciones. Cuéntenos un poco más al detalle, ¿cómo es esto de la violación a la jornada máxima legal en la refinería de Barranca Bermeja? Sí, desde principio de año, exactamente desde el mes de enero, Ecopetrol, de manera incursulta, de manera arbitraria, desconociendo que existe un sindicato que representa a los trabajadores, desconociendo que existe pactada una cláusula convencional sobre jornada de trabajo, desconociendo el cumplimiento de los artículos 161 y 165 del Código Justantivo de Trabajo, impuso jornadas laborales de 12 horas en esquemas de trabajo que ellos denominaron 4x3. Desde ese momento, esta organización sindical ha venido denunciando este atropello por parte de Ecopetrol, le solicitó en varias oportunidades la intervención preventiva por parte de la Oficina Territorial de Trabajo de Barranca Bermeja, la cual expidió en tres oportunidades una acción preventiva donde le decía a Ecopetrol que se abstuviera de implementar este tipo de jornadas, dado que podría existir una violación a la normatividad frente a jornada laboral. La oficina de inspección, control y vigilancia de Bogotá emitió un concepto técnico donde se dice claramente que este tipo de jornada superior a la máxima legal de 8 horas afecta de manera directa y conlleva a que los trabajadores desarrollen enfermedades debido a la exposición a todos los riesgos físicos, químicos y riesgos psicosociales por desarrollar jornadas laborales más de las horas permitidas, es decir, 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Bien, es entonces la decisión que ha tomado la Uso Subdirectiva Barranca Bermeja en aras de que los consorcios que tienen hoy a cargo las paradas de planta en la refinería de Barranca Bermeja cumplan con esos compromisos pactados que brinden beneficios a los trabajadores que están laborando actualmente. Vamos a la pausa en nuestro programa y ya regresamos. Ciudadanas y ciudadanos de Barranca Bermeja y especialmente a los estudiantes de ingeniería ambiental, a los estudiantes en general y a quienes estén interesados en el tema del cambio climático. Los invito a mi conferencia en Unipaz el 10 de noviembre a las 8 de la mañana en Barranca Bermeja. Los espero para hablar sobre cambio climático y política pública territorial. De qué manera el cambio climático puede afectar en Altarena Medi la industria petrolera y de qué manera el territorio puede reconvertirse de tal manera que allí se pueda sostener la vida y no simplemente una actividad que está matando la humanidad en todo el planeta. Regresamos a nuestro programa con el vicepresidente del abuso Barranca Bermeja. Ahora hablemos de los trabajadores directos, Daniel, y es lo que tiene que ver con la violación a la jornada laboral en la refinería de Barranca Bermeja. Igualmente en todos los recorridos que hemos desarrollado como sindicato al interior de la reparación, en la interlocución que hemos llevado de manera directa con los trabajadores, hemos encontrado ciertos, ciertas violaciones a derechos de estos trabajadores. Primero que todo, encontramos que esta reparación contrató aproximadamente 600 trabajadores para el desarrollo de esta reparación. y no se garantizó previamente que ellos pudieran disponer de los lockers para cambio de ropa. Esto conlleva a que los trabajadores deban regresar a sus casas con la ropa sucia, con la ropa impregnada de contaminación, afectando la salud de ellos y la de sus familiares. La resolución 2400 de 1979 establece claramente que la empresa subsidiaria debe garantizar la disposición de estos lockers para que los trabajadores puedan hacer uso de ellos, puedan disponer donde guardar, donde se van a poder depositar sus objetos personales, así como poder hacer el respetivo cambio de la ropa de calle por la ropa de trabajo para poder desarrollar sus funciones para las que fueron contratados. Igualmente encontramos demora en el suministro de elementos de protección personal. Encontramos compañeros que no les fue entregado en debida forma las botas requeridas para sus funciones, soldadores, baileros, ayudantes técnicos sin botas caña alta. Las normas en higiene y seguridad industrial disponen que se les debe garantizar este elemento de protección personal para desarrollar ese tipo de funciones. También detectamos que la empresa no está cumpliendo cabalmente con todas las normas frente a contratación de mano de obra local y pues se llega al acuerdo de que para una próxima parada la empresa nos garantizará y nos socializará con anticipación la contratación 100% de mano de obra local, tanto calificada como no calificada. La organización sindical no tiene lógicamente ningún reparo contra los compañeros que son de fuera de la ciudad, pero también debemos ser coherentes y consecuentes frente a la compleja situación que hoy vive nuestra ciudad. Cuéntenos un poco más al detalle cómo es esto de la violación a la jornada máxima legal en la refinería de Barranca Bermeja. Sí, desde principio de año, exactamente desde el mes de enero, Ecopetrol, de manera incursulta, de manera arbitraria, desconociendo que existe un sindicato que representa a los trabajadores, desconociendo que existe pactada una cláusula convencional sobre jornada de trabajo, desconociendo el cumplimiento de los artículos 161 y 165 del Código Justantivo de Trabajo, impuso jornadas laborales de 12 horas en esquemas de trabajo que ellos denominaron 4x3. Desde ese momento esta organización sindical ha venido denunciando este atropello por parte de Ecopetrol, le solicitó en varias oportunidades la intervención preventiva por parte de la Oficina Territorial de Trabajo de Barranca Bermeja, la cual expidió en tres oportunidades una acción preventiva donde le decía a Ecopetrol que se abstuviera de implementar este tipo de jornadas, dado que podría existir una violación a la normatividad frente a jornada laboral. Ecopetrol, haciendo caso omiso de esa recomendación, de esa prevención que el Ministerio de Trabajo y que el sindicato le hizo en diferentes escenarios de interlocución, el gerente de la refinería en coherencia con su actuar en forma soberbia y en forma arbitraria contra los trabajadores y contra este sindicato, mantuvo la orden a todas las jefaturas de las diferentes áreas operativas para que fueran implementando de manera progresiva esta jornada laboral que va en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores, en detrimento de lo que estipula la Convención Colectiva de Trabajo, en detrimento de la salud de todos los trabajadores. No obstante, también a solicitud de este sindicato. La oficina de inspección, control y vigilancia de Bogotá emitió un concepto técnico donde se dice claramente que este tipo de jornada superior a la máxima legal de 8 horas afecta de manera directa y conlleva a que los trabajadores desarrollen enfermedades debido a la exposición a todos los riesgos físicos, químicos y riesgos psicosociales por desarrollar jornadas laborales más de las horas permitidas, es decir, 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Bueno, hacia allá voy un poco, Daniel, ¿y cuál es como la importancia de rescatar esas 8 horas? Bueno, la mayor importancia es el contexto político que esto tiene. La jornada laboral de 8 horas no se estableció porque los empleadores o porque los gobiernos lo hayan querido y lo hayan dispuesto así para garantizarle el goce de sus derechos materiales y efectivos de los trabajadores. Esto se consigue gracias a la movilización y a la organización del movimiento obrero mundial. Hay una gesta histórica, hay unos mártires, lo cual se denominó los mártires de Chicago, los cuales lucharon y forjaron este derecho del que hoy gozamos todos los trabajadores a nivel del mundo y, pues, lógicamente, también de Colombia. Bueno, Daniel, precisamente en estos días cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley sobre recargos nocturnos. Sí, es un proyecto de ley que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, había acordado con las centrales obreras, especialmente con la Generalitaria de Trabajadores, en el desarrollo de la campaña para su segunda reelección. Desde el comienzo, cuando fue presentada al Congreso, es un proyecto de ley que le amarra conejo a los trabajadores nuevamente, ya que el compromiso era devolver 100% todos estos derechos que le fueron vulnerados a los trabajadores con el trámite y con la expedición de la ley 789 del 2002, donde lo que hacen es modificar los horarios en los cuales se deben reconocer los recargos nocturnos y, pues, en la forma en como se debía reenumerar el trabajo dominical y festivo. En lo que acaba de tramitarse y aprobarse por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, lo único que le reconocen a los trabajadores es, a partir de las 8 de la noche, el recargo nocturno, es decir, solamente le retornan dos horas respecto a cuatro que le fueron eliminadas con la ley 789. Frente a la renumeración del trabajo dominical y festivo, no hubo consenso en la Cámara y, pues, el proyecto solamente pasa a comisión de Senado para luego ser llevada a plenaria plena en el Senado y, pues, con esto, básicamente, lo que vemos es que le siguen incumpliendo a los trabajadores. Bueno, la que también está llena no solamente de conejos, sino elefantes, micos y hasta de mermelada, es la reforma tributaria. Otro aspecto negativo con el que tiene que ver y que afecta, lógicamente, a los trabajadores, al ciudadano de a pie, porque es una reforma totalmente regresiva. El IVA, el aumento del IVA del 16% al 19% es de los impuestos que van en contravía y que afectan de manera directa a todas las capas y las clases humildes de la sociedad. El IVA lo paga desde el estrato 1 hasta el estrato 6 y, lógicamente, tendrá un mayor impacto y le restará supremamente la capacidad adquisitiva de las familias y de los trabajadores, de los ciudadanos de menos ingresos. Es una reforma tributaria lesiva para los trabajadores, donde se les disminuye la base grabable para declarar renta. En esa medida, los trabajadores se siguen viendo asaltados, ahora tienen que tributar, tienen que pagar más por devengar un salario. Cuando todos los productos, cuando día a día los servicios públicos, la energía eléctrica, el agua sube en sus tarifas, pero no se ve reflejado esto a los ingresos y la retribución que los trabajadores reciben a cambio de vender su fuerza laboral. Esta reforma tributaria también incluye, incluso, productos básicos de la canasta familiar. Eso va supremamente en contravía de los derechos del pueblo, de los derechos de la gente, porque no va a poder garantizar el acceso a los alimentos básicos que se requieren para alimentación de la familia. Desde luego, la organización sindical, Daniel, está en contra de esta lesiva reforma tributaria para el país. Sí, claro. La uso como sindicato clasista, como sindicato que se debe a las comunidades, ha elevado su voz de protesta al gobierno nacional por todas estas medidas y por toda esta política económica y social en contra del pueblo colombiano. Y no nos queda otra que salir al paso, salir a la organización, salir a la protesta, salir a la movilización, a exigirle al gobierno de Juan Manuel Santos que respete al pueblo colombiano, que respete a los trabajadores. Es una reforma tributaria que sabotea la paz y que no es conveniente en estos momentos frente a la favorabilidad y frente al apoyo que requiere todos estos esfuerzos que se están haciendo para poder acabar el conflicto armado interno por la vía negociada entre el gobierno y la insurgencia. Bueno, no nos podemos ir, Daniel, de nuestro programa sin hablar de lo que hoy está pasando en la mesa de la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo que se firmó hace dos años entre el abuso y Ecopetrol. Bueno, es un proceso que de acuerdo al artículo 165 de la Convención Colectiva de Trabajo el cual estipula que una vez se cumpla la mitad del término en que fue pactado la Convención Colectiva de Trabajo a solicitud del sindicato se revisarían temas no económicos frente a todo lo que tiene que ver con alcance, con definición, con aclaración de los diferentes artículos que se presentaron a la administración de la empresa. Una vez el sindicato le presentó todos los artículos que estarían en discusión en el marco de este proceso, Ecopetrol desplegó toda una estrategia de dilación, de desconocimiento y de negación frente a la discusión de lo que se estipuló y de lo que se planteó por parte de la organización sindical. En primera medida, esta organización sindical planteó una serie de temas que tienen que ver con los intereses de toda la población que trabaja para firmas contratistas, es decir, de todos los trabajadores tercerizados al servicio de Ecopetrol. Ecopetrol argumenta que no puede abordar ningún tema que tenga que ver con esta población de trabajadores porque no hacen parte de la nómina directa de la misma. Y pues lo que vemos de Ecopetrol es toda una estrategia para dilatar y para esperar de que pase, de que pase, de que se venza los términos estipulados en el convenio convencional para no tener que revisar ni renegociar ninguna cláusula convencional. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa y lo esperamos desde luego aquí en el Semanario Obrero. Gracias, Lina, por la invitación. No me despido antes de invitar todo al pueblo barranqueño, a todos los trabajadores, a que nos sumemos en una sola causa y es la causa de la defensa de Ecopetrol, la causa de defender el proyecto de modernización de la refinería, el cual tenemos nosotros la obligación como ciudadanos de Barranca Bermeja de posicionar este problema en el ámbito nacional. Debemos estar permanentemente en agitación, permanentemente en debate, permanentemente exigiéndole al gobierno nacional, al gobierno local, de que se sigan buscando alternativas para que este proyecto finalmente se pueda desarrollar. Uno, para garantizar la soberanía energética en cuanto a producción de combustibles para el país, para minimizar el impacto ambiental de la operación de la refinería y para aliviar y paliar estos momentos difíciles frente a la empleabilidad, frente a la falta de empleo, el proyecto de la modernización de la refinería significa 16 mil empleos, 6 mil empleos directos al interior de la refinería y 10 mil empleos indirectos alrededor de la ciudad, donde todos los prefabricados que se van a desarrollar en los diferentes talleres con las diferentes empresas se pagarán con salarios convencionales. Esto es importante y debe ser un motivo para que todos los trabajadores, los que hoy nos encontramos desempleados, nos volquemos en defensa de este proyecto estratégico importante para Barranca Bermeja y el país. Era entonces el mensaje desde la USO Barranca Bermeja, no solamente para los trabajadores del puerto petrolero, sino para todos los obreros que se enlazan a través de Nación TV y de nuestra página web www.usofrenteobrero.org para defender no solamente a Ecopetrol, sino también los derechos laborales. Muchas gracias por habernos acompañado en el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha fidelidad! ¡Y salgan los pueblos con valor por la internacional!